saludos gente hoy le traigo la receta de cómo hacer los tornillos de crema es una cosa súper fácil vamos a empezar a hacer lo que es la crema con esta cajita de yellow de vainilla vamos a estar echando tres tazas de leche fresca y el sobrecito de el hielo lo voy a estar llevando a temperatura media alta y hasta que se caliente la leche vamos a estar mediando lo esto se puede quemar fácilmente así que hay que estar bien pendiente ya que la leche se vaya como calentando entonces tenemos que bajar el fuego hay que seguir mediando siempre pendiente no dejen no se confíen porque de un momento al otro se hace rápido como la maicena ahí lo vamos a estar mediando 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 entonces ya que la leche está caliente le baje el fuego a mediano a un poco menos de mediano como ven ya se está empezando ya se ven las burbujitas en la parte de arriba hay que estar ahí más al pendiente que antes porque entonces se hace mucho más rápido y después nos van a salir grumos en lo que es la crema esta crema es bastante buena es bien parecida a lo que es la crema de repostería de puerto rico es bien rica ya que está espesita entonces apagamos el fuego y la vamos a dejar reposar un ratito para entonces hacerla hacer otro pasito con ella vamos a estar haciendo los moldecitos que vamos a estar utilizando para entonces hacer lo que son los tornillos vamos a usar la parte brillosa de lo que es él el aluminio hacia afuera porque esto va a hacer que no se nos peguen el los tornillos o la masa de lo que es el aluminio vamos a aplicar una parte larga y larguita y vamos a estar enrollando lo o doblando la en tres partes y luego vamos a estar enrollando los del ancho de nuestro dedo simplemente llevando la medida de nuestro dedo para que todos nos queden parecidos todo sea más o menos el mismo tamaño ya como ven lo doblamos en tres partes con la parte brillosa hacia arriba y enrollamos así de fácil ahora vamos a volver a la crema ya que hicimos aquella parte la dejamos reposar un ratito y está media fría y la vamos a estar llevando en una bolsita así pero yo no tengo la manquita de lo que de la manquita repostera así que uso este ciclo la voy a estar echando en la bolsita la voy a sellar y la voy a llevar a la nevera para que se acabe de enfriar esta va a ser nuestra pasta o nuestro a hojaldre vamos a estar sacando la para que se ablande un poco y luego la vamos a estar aplanando vamos a hacer unos cortes del mismo tamaño del cilindro ahí me salieron a mil 9 esto es mantequilla derretida que lo vamos a estar aplicando a lo que son los cilindros para que no se nos pegue la pasta o el hojaldre las invito a que pasen por mi instagram el instagram se llama cocina a lo boricua vayan por allí que siempre tengo recetas que no necesitan mucha explicación ahora vamos a estar enrollando el hojaldre en el cilindro asegurándonos de que se ve bien la parte final para que no se nos vaya a despegar cuando lo horneamos también acabo de crear una cuenta de facebook que también se llama cocina a lo boricua me buscan por allí podemos compartir recetas en esa página ustedes pueden compartir la suya y enseñarme cómo le ha quedado las que yo le he ido enseñando pasen por allí y denle en cariño la paginita bueno así van quedando como ven ya lo que me queda uno siempre sellando la parte final ahora vamos a utilizar dos huevos y lo vamos a batir este huevo lo vamos a estar usando para sellar bien lo que el hojaldre como ven yo estoy usando una servilleta limpia para aplicar lo que es el huevo por encima de los altres olvide decirle que yo solamente usé una lámina de los altres son dos le saldrían entonces 18 alrededor de 18 tornillos yo solamente hice la mitad para que no se me pierda la otra ya que haya terminado entonces voy a llevar esto al horno a 350 grados precaliente en el horno primero y lo vamos a dejar alrededor de 13 a 15 minutos luego vamos a pasar a remover lo que es el aluminio todavía los míos estaban calientes estaban recién salido del horno pueden esperar un poquitito pero no esperen demasiado que se seque demasiado porque si no se le va a ser mucho más complicado sacar el aluminio simplemente que puedan cogerlo o sea no esté tan caliente como que se vayan a quemar pero que no esté tan frío para que no se vaya a endurecer el hojaldre y se le complique más y así quedarían ahora vamos a pasar a lo que es la crema la saque de la nevera que ya estaba más fría y voy a estar cortando la puntita de lo que es el ciclo y vamos a estar entonces rellenando como se rellena fácil de un lado ponemos un poco y del otro así de sencillito si les gusta la receta por favor denle like y comenten aquí abajito que le gustaría que yo haga en los próximos vídeos claro si no se han suscrito suscríbanse y prendan la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo ok así ya están todos rellenos ahora pasamos a echarle azúcar dominó encima con un con un colador y así nos quedarían así de fácil es miren qué bonito si les gustó ya saben comenten y denle like entonces nos estaremos viendo en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye